Si te gusta tanto la moda como a mí, quedate y enterate de los eventos que tenemos para vos este fin de semana. Desde capacitaciones para aprender en moda, hasta castings para modelos profesionales. Una ronda de capacitaciones y de networking con ordenadores internacionales se llevará a cabo en el Parque Industrial de Posadas este viernes de 10 a 17 horas. La ruta del diseño misionero dará lugar a una nueva edición de su showroom de autor, en la Leirate a partir de las 17 horas, esta vez enfocada en los niños. Este sábado Iguazú dará lugar a una masterclass fashion en donde aprenderemos cómo emprender modas. También en Posadas se llevará a cabo un casting para modelos en el Hotel Julio César de las 14 horas hasta las 17. Y para finalizar este fin de semana, el domingo se llevará a cabo la experiencia Lizato Estudio 2024, un evento de arte y moda que se llevará a cabo en la naturaleza misionera, el Parque Temático de la Cruz. El evento dará comienzo a partir de las 9 horas. ¿Y vos qué esperás para organizar tu agenda para este fin de semana? ¡Gracias!